Aplausos Ahí va, ahí va, ahí va Vamos despedirnos con la queja que ya se ve, si os conocéis y que no bailéis todos, eh ya y desde el principio al final se ve, eh, se ve muchas veces Vamos a sacar una manía de cacarosa para... para hacer una historia hoy, muchas gracias ¡Otra vez! Ah! 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 Ja No 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!